En esta ocasión vamos a ir hasta Sony Ayal Beach Quiero decirles para que más o menos ubiquen que esto queda frente con frente al Tron Palace Esto es mi efficiency, aquí voy Miren, la suite es la número 6 Hola a todos, espero que estén muy bien Yo soy Anabel y para donde nos vamos, para la calle Esto es supuestamente para quitarte todos los punticos negros Vamos, espinillas de toda la vida Yo tengo bastantes, por lo que siento necesidad de hacerme una limpieza de cutis Puesto que la última que me hice, me la hice en Cuba Y más, nunca me he vuelto a hacer Pero si encontré que una amiga de mi suegra se abrió un spa Donde realiza limpiezas de cutis Y hablamos con ellas para ver si me la podía hacer Eso me queda un poco lejos de aquí No tan lejos, pero bueno, tampoco tan cerca Me queda como unos 40 minutos Pero para allá nos vamos Ahora mismo son las 9 de la mañana Y teníamos que estar a las 9 de la mañana en casa de mi suegra para recogerla Pero estamos un poco atrasados Así que nos vamos corriendo Hace tremendo frío, miren como yo estoy Pero nos vamos Así que, acompáñenme en el día de hoy En esta ocasión vamos a ir hasta Sony Ayal Beach Ciudad ubicada en una isla barrera En el noroeste del condado de Miami-Dade Esta es una área de diversidad cultural Con restaurantes, tiendas y supermercados Es una zona residencial y turística En la que desarrolladores han invertido fuertemente En la construcción de hoteles y condominios de gran altura A ver, como yo les dije Nosotros fuimos a buscar a la mamá de Freddy Pero también vino la hermana de Freddy Y ahora ella me va a ayudar A que este videíto salga un poquitico mejor Por lo que ella me va a grabar Y antes de entrar a enseñarles cómo es el spa Quiero decirles para que más o menos se ubiquen Que esto queda frente con frente al Tron Palace Enseñales Algunas de las edificaciones tienen licenciado El nombre de Donald Tron por fines promocionales Y ahora sí, una vez que dije lo que tenía que decir Vamos a entrar para que ustedes vean Qué precioso está eso Aquí iba yo toda emocionada Para mostrarles cuán bonito era el salón Pero como a mí todo me pasa Junto conmigo quisieron entrar dos personas más Así que les ayudé Pero bueno, ahora sí seguimos El salón cuenta con una recepción de lujo Puestos de barberos, peluqueras, manicuristas Y una extensa gama de colores Para el trabajo de estas Una vez que entramos a esta parte del salón Nos encontramos las suites Las cuales son lugares diseñados Para pequeños negocios Antes de llegar a la suite Donde me voy a hacer lo que me voy a hacer Quiero mostrarles el baño Pedazo de baño Miren esto Esto es mi efficiency Aquí voy Venga, venga para que ustedes vean Miren qué precioso Miren, miren el espejo Vamos Miren, la suite es la número 6 Para que ustedes tengan claro Venga Buenos días Adelante Desde que entramos al spa Sentimos el aroma de la paz La armonía La exclusividad El lujo Y sobre todo Logramos alcanzar Un alto nivel de relajación Y todo esto Es conseguido gracias al diseño Y la decoración Miren Antes de empezar Quiero presentarles a Esther María Esther María es la amiga de Esther María es la amiga De la mamá de Freddy Que yo les dije Que se había abierto El salóncito y tal Este es el spa de ella Está súper chiquito Pero muy lindo Demasiado lindo Ya les digo Entonces yo lo que vine Es para hacerme una limpieza De cutis Que ella la hace Muy profesional Yo no sé Ni lo que yo me voy a hacer Pero bueno Ella de todas maneras En el video Les voy a ir explicando A medida que vaya haciendo Algún procedimiento nuevo Ella les va a explicar El para qué Y el por qué lo hace Pero antes de todo Creo que me tengo Para comenzar Ella tiene que pasar al baño Quitarse su ropa Y bueno pues Ponerse la ropa Del salón Para allá Pero ustedes no pueden verme Usted me va a ver cambiada Aquí colocas tus prendas Te pones las chancleticas Esto ya te lo ponemos Aquí en el salón Y te pones la bata La ropa la trae Y la colocas aquí detrás ¿Ok? Qué emoción Vamos Mirenme que parezco Qué emoción Y lo que me debe Donle eso a mí ahora Es como de aquí Ponte bien que la cabeza Te quede aquí Lo primero que yo necesito Que me hagas por favor Es que me llenes el formulario O sea la historia clínica ¿Ok? Me pones aquí Todas las cosas que tienes Y yo la segunda parte Si es mía Y aquí lees correctamente Esta última hoja Que es el consentimiento informado Para que me permites Hacerte el tratamiento ¿Está bien? En estos momentos Me están realizando Una preparación previa Para así poder comenzar Con la limpieza facial Lo primero que estamos haciendo Es desmaquillando Eliminando todo el resto De maquillaje que pueda traer Con un agua micelar También aprovecho Y lo hago en la zona del escote Zona que muchas personas A veces olvidan Y que es tan importante Como el rostro Ahora vamos a colocar Un multiácido suave De manera que me ayude A que vayan abriendo Los poros Los canales Para el tratamiento Ahora estamos utilizando El vapor ¿Te molesta? Esto es un vapor Con buzón Y es muy bueno Respira profundo Y que es muy bueno También para que ya respira Ahora retiramos el producto Y secamos la cara Ahora vamos a colocar Un scrub Con 5 gotas De ácido mandélico Al 15% Ahora vamos a utilizar El skin scrubber Vamos a ir tratando De sacar Algunos de los puntos negros Menos profundos Sin duda alguna Esta es la parte Más incómoda De todo el proceso Pero como dice el dicho Para lucir hay que sufrir Y gracias a Dios Tampoco es que dure Tanto tiempo Yo no sé ni qué es esto Pero se sentía tan agradable Después de la extracción De los puntos negros Que para mí Fue una de las mejores partes Ahora vamos a utilizar La microdermoabrasión Que con esto Terminamos de eliminar Todas las células muertas Y pulimos la piel Ahora vamos a utilizar Una alta frecuencia Para secar Por desinflamar Estamos colocando Un neutralizador Del ácido Para que el mismo Se neutralice Como su nombre lo dice E inmediatamente después Limpiamos Ahora vamos a colocarle Un tónico Una noción controladora Para normalizar El manto lipídico Que se pierde Cuando uno realiza Este tratamiento Vamos a utilizarle Un serum clarificante Que le vamos a presentar Con masaje Con masaje Y con electroporador Una vez que termino De masajearlo Comienzo a utilizar El electroporador El cual me permite Que penetre Hasta la dermis Y tenga una mayor absorción El producto Aquí estamos preparando La máscara peló Que es una máscara Que voy a utilizar Del tipo de oxigenación Que voy a utilizar En ella Para oxigenar Bien el resto Si tú eres Clastrofóbica No te recomiendo Que hagas esta parte Es decir No te coloques Este tipo de mascarillas Aunque debo aclarar Que te lo preguntan Antes de hacerlo En mi caso Yo no lo soy Así que lo disfruté Al máximo En lo que esperamos Porque se fuese secando La mascarilla Me realizaron Unos masajitos Muy agradables Y luego me dejaron Solita por 20 minutos Con melodías de fondo Para así poder alcanzar Mi mayor nivel De relajación Pasados 20 minutos Retiramos la máscara Vamos a la última parte Del tratamiento Que es la colocación De una crema Que te cierre Que en este caso Lo que vamos a utilizar Es un epifactor La cual esta Si la penetramos Solamente con masaje Porque el protector solar físico Es el que evita Más la penetración De los rayos ultravioletas Miren mi cara Por Dios santo Pero que diferencia Ay por tu madre Todavía tengo cosas aquí De la cosita esa Que me pusieron Y así me veo Así me veo Por aquí A ver si me ven bien Estoy rojita Pero yo creía Que iba a estar más roja Verdad que las limpiezas De que aquí no tienen Nada que ver con las de Cuba Porque en Cuba Aquí salía roja Como un tomate Pero aquí No salgo tan roja Salgo más bien normal Porque yo soy así Medio rosada Ay estoy Relajada a nivel Dios Ahora aquí tengo Las cosas Para vestirme Ahora sí Ya terminamos Y nos vamos Y quería agradecerle Estén María Porque me trató Súper bien Y porque ustedes no saben El esfuerzo y sacrificio Que hay detrás De cada cosita De las que hay En este espacito Tan pequeñito Quería decirles Que Estén María Me dijo Que si ustedes vienen Aquí de parte mía Si ustedes dicen Oye yo vengo De parte de Anabel Porque lo vi En el videito De ahí de YouTube Y les va a dar Un 15% de descuento Entonces Piénsenselo Vean el video completo Y después Decídense a venir A donde está Estén María Que tiene unas manos De Diosa Mira para esto De más está decirles Que los invito A que si están interesados En ir a un spa Vengan a Nefertiti Skincare Puesto que realizan Muchos otros procedimientos No solo El que yo me hice En lo personal Estoy más que agradecida Por el trato Que me dieron Ya que me hicieron Sentir como en casa Ahora sí Un besito bien grande Y nos vemos En el próximo video Mua